Muy buenos días a todos, soy Folagon y bienvenidos a Pixelmon Q-A-Troiiiiiii ¿Ah sí? ¿Qué tal Frigo? ¿Qué tal? Hostia, hostia, te da un golpe fuerte, lo siento, lo siento, lo siento, perdóname, perdóname, me perdonas ¿Me perdonas señor Frigo? No 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 Yo soy tu padre No sé, me das pollo, 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 pollo ¿Has visto todo el vídeo de... Pollo, pollo, pollo Pollo ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? ¿Qué se nota? Nada, nada No, no, dímelo No, no, no Que no, dímelo, que no me lo he pillado, Frigo, no lo he pillado ¿Cómo se nota? Hey, how are you today? Además, esto no es la primera vez que nombramos eso aquí Ya, ya lo sé, ya lo sé, vale Bueno, va a hacer Pedrosa vuelta rápida I'm fine here ¿Qué? ¿Vuelta rápida? De Pedrosa Ah, ah, qué bien Ha pasado una moto a toda la leche fuera Ah, vale, no lo he escuchado, joder Hola, Hope, ¿qué tal? ¡Déjame! En fin, vale, vámonos Tenemos que ir a... Hablamos con Alvin Habla con Alvin Que hoy el episodio... Ah, vale En fin, Alvin, ¿qué me cuentas? Los últimos combates serán en la sala del trono ¿Va a ser en frente del rey? Sí, pues está el ambiente así muy rico Está el ambiente muy rico como para... Como para emborracharnos como nos emborrachamos arriba de la sala del trono Yo creo que esta vez... Esta vez... ¡Uf! ¿Contra quién me tocaba pelear? Contra Quiles ¿Contra quién? Aquiles Contra Quiles, vale O sea, en teoría mi pelea va a ser fácil, en teoría, aunque no he leveleado nada por el estilo Creo que tampoco lo necesito Yo sí Madre mía, Frigo, para de levelear Además tenía que subir a Electroair, que estaba al 33 Joder, ¿en qué nivel los tienes? A ver... Vamos a hacer una especie de recopilación, ¿va? ¿Te parece? Vale, yo te digo, pero antes de empezar te digo He subido 5 niveles a los 3 que no estaban subidos del todo O sea, tienes a todos al 90 prácticamente, ¿no? Y sin prácticamente ¡Madre mía! Todos al 90 Tengo que levelear yo entonces porque Tengo yo a Delville al 85 A Megayno en el 81 Gigaliza al 82 Gardevoir al 84 Hodgecrow al 81 Y Brilum al 79 O sea que es que me sacas 10 niveles ¡Me cago en tu cona! Yo solo he subido 5 niveles Mira, te lloro, te lloro ¡Qué tonto eres! Me río por no llorar ¿No querías hacer aquí el este? En fin, si habéis pillado el qué Lo de sacar así los Pokémon Ah, vale Va a ser así, si los sacamos Venga, va Uno Ahí está mi Delville Uh, uh, que se me queda pillado esto Madre mía, Tiranitar Nivel 90 Es que... ¿Qué puedo hacer yo contra este Tiranitar, hermanos? O sea, no puedo hacerle nada Se han mirado Ah, y sale corriendo Sí Ha dicho, no, me da miedo La siguiente Meganium Y Charizard Es que tío, es que no, es que no puedo No puedo ¿Qué hago yo contra un Charizard? Si es que no... ¿Otra vez se miran? No puedo hacer nada Quizá mi... Mi Higalith Pero bueno, yo tengo Sainz en mi equipo Y tú no, ¿vale? ¡Machan! ¿Cómo que no? Si te acabo de sacar a Charizard Bueno, Machan Machan es uno de los que menos miedo me da ¿Este tiene terremoto, este Machan? No Este Machan es de los que menos miedo me da Porque te saco a este y te destroza, Primo Gardevoir ¡Súper! ¡Súper! En fin, ahí está Continuamos Voy a dejar para el último al nuevo Hodgecrow Y por último Vemos al Torterra Que evolucionó ayer Así que si no lo visteis Ahí lo tenéis Aquí tenemos a Bienvenido No, el que evolucionó ayer fue este Ese, ese, perdón Electric Bar Y ya está, ¿no? Sí, al 91, ¿sabes? Y ayer estaba al 33 Madre mía La has dado duro, ¿eh? No, tardé 30 minutos en subirle O una cosa así La has dado bastante, bastante Vale, pues nada Vamos para allá, ¿no? Que quiero pelear Quiero enfrentarme con tranquiles Y clasificarme para las semifinales Que hoy luchas tú Hoy lucho yo, en teoría, ¿no? Mi compañero Hombre, en teoría lucho yo Porque En teoría siempre lucha El que graba, ¿no? En teoría Claro A no ser que ahora Cambie todo Sí, claro Mira ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! Algo ha pasado Algo ha pasado A lo mejor ha vuelto toda la gente ¿Puede ser? ¿En serio? ¿Tú crees eso? Realmente no Oh, oh, yo no me he caído, ¿eh? Mira, aquí sigue estando esto igual ¡Maldito rey! ¡Aquí no tienes poder! Están un poco Muy armados, de hecho Dan bastante mal yuyo, ¿eh? Y un poco cabreados también Me río por no llorar Os dejo en mi lágrima Lágrima folagorniana En fin, vale Están muy cabreados Sí, es cierto Aquí se va a liar parada Esa lágrima ¿Qué pasa? Puedes hacer la poción De la vida eterna ¿Cómo? Porque es la lágrima de fola ¿Cómo? Quiero hacer esa poción De la vida eterna No, pero, mano Claro Ah, vale ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ser verdad? Yo qué sé Eh, por cierto ¿Y Clint sigue ahí? Clint ¿Está ahí? Sí, está ahí Vale, chicos Perdonad que se ha parado La grabación Bueno, Frigo ¿Qué haces ahí arriba, hermano? Escalar ¿En serio? Por cierto, por cierto Por cierto Mi querido compañero fola Ah, sí, sí Yo también, yo también Yo también Yo también Venga, se cuenta Cuenta, cuenta Que yo creo que vamos a contar lo mismo Lo de las nuevas ¿Lo de la nueva versión? Bueno, la nueva versión Los nuevos Pokémon Bueno, los nuevos Pokémon La nueva, sí De Gengar Arbok ¿Has visto el de Gengar? Shizer y Pinsir El de Gengar es el mejor ¿El mejor? Con mucha diferencia Madre mía No se lo has visto Me daos en el Twitter de Pixelmon Mod O bueno, me daos en el Twitter de Frigo Que lo ha retuitado, creo Sí El de Gengar Da un miedo Es más, voy a retuitear Todos ahora mismo Da un mal Un mal yuyu Da un mal rollo O sea Mola muchísimo A ver, mola Pero da más miedo Incluso el himno Si sale Antes de que acabe Pixelmon 4 Meto al grandote que tenía O sea, es increíble Te lo digo en serio O sea, el nuevo Gengar La cara sobre todo Es súper De susto, eh O sea, es de susto, susto No sé Y Pinsir también mola Y Shizer también Pinsir mola un huevo, sí Y Shizer también Es cierto En fin ¿Es Shizer o Shizer? Es Shizer, ¿no? Shizer Shizer No sé por qué siempre lo llamo Shizer Es igual En fin, hola, guardia real ¿Qué tal? No me den la espalda Eh, Premo ¿Qué pasa? Todos los aldeanos están cerrados Vale, vale Este ya lo sabíamos Eh ¿Qué pasa? A que me camuflo perfectamente Sí, perfectamente Perfectamente Hombre, si te vuelves en el medio A ver, ahí Ahí si te camuflas, eh Sí, claro Pero es que entonces no se me ve Ya, bueno Tiene que ser como en Assassin's Creed Escondido a plena vista Hace empieza, empieza El Assassin's Creed Hombre, realmente en Assassin's Creed Camuflarse, camuflarse No se camufla mucho Qué decirlo, eh Porque se queda en plan Empujando a todo el mundo En plan Empieza a empujar a todo el mundo Y es como Mira, tío Que a mí no me la cuelas Igual que en el Metal Gear Solid En el Metal Gear Solid Los enemigos están ciegos Cuando te infiltras Están ciegos por completo Porque tú estás al lado Estás Que te dices Es que si no me ves Seré retarde Te dices Pues sí, confirmado Es retarde Porque no me ves En fin, aquí están chicos Aquí tenemos a Lazlo A Guaranés A Jun Y a Aquiles Que veremos a ver En fin Aquí Con este Con este público Yo me pongo tenso Menos mal que no me toca luchar hoy Espero Espero ganar, eh Lo digo en serio, eh Cuidado con lo que haces Foragor Vale Yo también tengo bastante cuidado Esta gente Esta gente ¿Qué hace? ¿Qué hace con su vida? Proteger al rey ¿De dónde son? ¿Son de aquí? De Novingrado Del reino del sur ¿Son novingradenses? ¿Cómo será el gentilicio de Novingrado? Novingadrenses Novingabrenses Novingrenes ¿Tontos? ¿Tontos grados? En fin En fin, aquí tenemos a Lazlo Que está en la espalda No sé qué le pasará A lo mejor ¿Te imaginas que le robamos el arma? ¿Te imaginas que se da la vuelta? ¡Oye, oye! No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿La has robado? La he cogido sin querer mover No, no, no la cojo No la cojas ¿Te imaginas que da la vuelta Y de repente se le ve la cara Y es súper feo Le ha cambiado la cara por completo ¿Esto me recuerda? ¿Sabes qué me recuerda? Sigue siendo él ¿Qué? ¿Sabes? Para la gente que haya visto El Señor del Sanillo Me recuerda A Zeoden Pero el Zeoden oscuro Cuando estaba Cuando tenía Saruman metido dentro Cuando tenía Saruman metido dentro Cuando estaba Lo de Lengua de serpiente ¿No era así? Sí, pero Sí, pero era por Saruman No por Lengua de serpiente Ya, ya, ya Pero bueno Lengua de serpiente era como El que le cuidaba Sí Y aquí tenemos al Guaranés Que Guaranés es la La princesa ¿Cómo se llamaba la princesa? ¿Cómo se llamaba? Quería tema con Aragorn Pero Aragorn quería tema con la elfa Porque Aragorn le ponían las elfas Pero la de La de los humanos no era princesa Era la sobrina del rey Ah, bueno Semiprincesa Sí, más o menos Semiprincesa ¿Cómo se llamaba? ¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba Kona? Joder Coño, esta de Es que como hay tan pocas mujeres En el Señor de los Amigos Venga, recuérdalo, frío Recuérdalo con Google Recuérdalo Eso no No, no, espérate Si lo tengo Es que esta lo tengo La solena de C Bueno, venga Voy a pelear mientras Sí, sí Lo tengo en la punta de la lengua Voy a pelear mientras ¿Quién es, hermano? No quiero ningún problema Te lo digo en serio Voy a abrir conjuntum Bueno, realmente abrir conjuntum Bueno, sí, sí Es que hay, a ver Vale, Malictina Antimido Déjame pensar antes de buscarlo Yo te dejo Hay tres mujeres Vale La han subido de nivel La han subido de nivel 85 Es cierto Hostia, hay tres mujeres En el Señor de los Anillos Vale, Tentacruel Tentacruel, Tentacruel ¿Verdad? Arwen Arwen Que es la elfa Que le gustaba a Aragorn Sí, es la elfa Galadriel Que es la otra elfa Galadriel, sí Y la otra era ¿Cómo se llamaba la otra? ¿Cómo se llamaba? Eowyn, puede ser Eowyn Creo que sí, sí es Eowyn Sí, no Puede ser Eowyn, eh Puede ser Eowyn Vamos con ¿Comesueños? No, no se ha despertado mierda Por eso le ¿Sabes que le llamaban misógino? ¿Cómo? A Tolkien Me llamaban misógino ¿Misógino por qué? ¿Qué es misógino? Que solo hay Bueno El Que no sé qué es, tío Es que es Por no Por no fallar en la descripción Porque puede ser que tenga algunas Diferencias Sí, sí Es que Que Piensa que Tiene una aversión a A las mujeres A el Un poquito de ¿Sabes? Mira, lo voy a leer Y pone Falta de confianza En las mujeres Que no entiendes Aversión No entiende la palabra aversión Sí Pues entonces He sido claro Vale, sí, vale Falta de confianza con las mujeres Hostia Falta de confianza con las mujeres Vale, Yara 2 Que es el último Nivel 89 Y veremos a ver cómo Mato yo a Estellar 2 Porque Cuidado Porque Estellar 2 me puede hacer mucha pupa Vamos con Polo Veneno Es que es el último Pokémon ya Es el último, sí Puder Vamos para allá Poison Puder Ahí está, perfecto Vamos con Rayo Solar Bueno, ya está Estellar 2 está muerto seguro Porque ya le hemos envenenado Así que poco a poco ¿Qué Pokémon te queda? Me quedan 5 Pokémon Así que esto ya está Hoja mágica Thrash Cuidado, vale Me mata Pero bueno Está envenenado Así que no hay problema Está envenenadísimo Roca afilada Y está confuso Se irá así mismo Encima Stone Edge Y ahora sí Muertísimo Hasta nunca Aquiles Un aplauso Un aplauso Perfecto Tampoco muy grande Tampoco muy grande Sí, es cierto En fin Han muerto 2 de mis Pokémon Así que Bueno No está mal Realmente mi Gardeward Es el cacho Todo Porque Gardeward Con Hypnosis Y come sueños Es que es increíble Pero La verdad es que Si no llega a tener Era Gardeward Mi equipo estaría jodido Porque tenía Tentacruel Que contra Tentacruel No sé qué hubiese hecho La verdad Tenía algunos Pokémon nuevos ¿Verdad? Tenía Tentacruel Y Yardos Yardos no tenía Yardos sí que lo tenía Era Polirat Polirat Y Gliscor sí lo tenía En fin Ese Tentacruel Me hubiese jodido Porque Delville Hubiese muerto Meganium También contra Tentacruel Porque era tipo veneno Y Gigalith también Hodgecrow el único Aunque yo creo que Bueno ese Tampoco no sé Si tenía Rayo Hielo Y Brilune igual O sea que Me cago en la con Hubiese sido problemático En fin Pero ya está Estoy metido chicos Estoy metido En las Semifinales Y ahora sí que sí Son semifinales de verdad Ahora sí que son semifinales de verdad Y más me vale levelear Más o menos Para poner a los Pokémon A tu nivel Más o menos No digo más nivel Pero a tu nivel sí Nivel 90 Yo creo que sería Una buena cifra ¿No? Sí Yo creo que mañana Tú no vas a tener problemas Fíjate lo que te digo No yo no creo ¿Contra quién me tocaba a mí? Contra N ¿No? Contra N es verdad Contra N ¿Puede ser N? Sí sí era N N y los otros eran Alec, Bruno y Alec, Bruno efectivamente Y a mí me toca Contra el que gane de De los otros Dos que faltan Red ¿No? ¿No era Red? Red y quién era el otro Giovanni Red y Giovanni O sea que Realmente Mi comp No 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 Sí 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 No mi complicado Eran las semifinales No tu complicado era Claro las semifinales Red y Giovanni Te parece poco Pero Red y Giovanni No estaban Sí ¿Qué te apuestas? Vamos al metro Y lo vemos Espérate Primero rueda de prensa ¿No? Venga vale Primero rueda de prensa Pero ¿A dónde vas? A la rueda de prensa Vale Hola Hola hermanos Hola Hola Gracias Gracias Ya no más No queremos más Qué tonto ¿Cómo se llamaban? Ya no me acuerdo ¿El qué? ¿Cómo se llamaban los fotógrafos? Fotógrafos No pero tenían un nombre No eran Fotógrafos ¿No? ¿Eran Un nombre Kevin o algo de esto? No me acuerdo No yo tampoco Uf Volaba a responder algunas preguntas Es que te han cambiado el jefe de prensa Ahora es otro Sí ahora es el típico estúpido Que venga vámonos a casa ya Que quiero estar con mi mujer Y mis cinco hijos De puta Pero bueno Vale vale Me ha salido En su juego gratuito En su juego gratuito Muy gratuito Hay que decirlo Venga va Dale Aquí Sí ¿Quién? De Winchester De Winchester al Bacete Joder Estáis Estáis abonados Hombre Como siempre Estáis abonados Estamos abonados Y sobre todo a su victoria Querido compañero Ford Este es el mejor Muchas gracias Muchas gracias Bueno Hemos visto Que ha conseguido vencer a Aquiles Sí Con realmente no muchos problemas Bueno Pero porque ha pensado su estrategia bien Efectivamente Efectivamente Si no llego a pensar mi estrategia Realmente Mi equipo Que se ha sufrido Realmente Esa era mi pregunta Si no hubiera pensado Una estrategia tan buena Gracias a su intelecto supremo ¿Hubiera conseguido ganar este combate? Realmente Se lo debo todo Se lo debo todo A mi Pokémon Sign Y a mi Gardevoir Sin él Todo esto no estaría pasando Ahora mismo estaría perdiendo los cuartos de final Y hubiese ido a casa En el episodio 99 De esta Grandísima serie Así que Gracias a Gardevoir Por el Por la labor hecha Aunque haya terminado muriendo Se ha llevado a unos cuantos Pokémon de Aquiles Aquí de Selvame Pixelmon Sí, venga Hoy quiero responder Hoy estoy un poco majo Porque he ganado Y estoy clasificado Para las semifinales El bola hoy Nos quiere contestar En unas preguntas Sí, sí Quiero contestaros Estamos en directo Vale, vale Cuenta, cuenta Vale, como acabo de decir Ha ganado gracias a Gardevoir Una pregunta Una pregunta para vosotros ¿Algún día me traeréis A alguien de prensa A hacerme preguntas Que sea normal O en vuestra En vuestro periódico No hay gente normal Vale, no tenemos un periódico Fola Acaba de ofendernos de nuevo Como suele hacer siempre Algún día de estos Me canso y le tiro una zapatilla Vale ¿Por qué te das la vuelta? Estoy hablando con las cámaras Que están detrás Ah, con los fotógrafos No Es que hay uno Que no es un fotógrafo Es una cámara Es una cámara de vídeo también Y estamos en directo Desde el programa De Selvame de Luz Te Te Está presentando Guerra Padilla Pixelmon de Luz ¿Quién? ¿Quién? Guerra Padilla ¡Qué gilipollas! Bueno Estamos trabajando En fin, en fin Para la gente Es que Qué tonto Es que En España Hermanos de Latinoamérica El que presenta ese programa Se llama Paz Padilla Y él ha dicho Guerra Padilla ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Bueno, venga Sí, sí, sí La pregunta La pregunta Como usted bien ha dicho A nuestros compañeros De Winchester Aunque sea un mierda de tío Le ha dicho Que ha ganado Gracias a Gardevoir Que sí, joder Pero ¿Qué le hace pensar eso? Gardevoir lo capturó Usted hace mucho tiempo No quería levearlo Y ahora de repente Es el mejor de su equipo A mí me parece una falta de respeto Y un poco hipócrita Por su parte Mira Le voy a ser Le voy a ser claro Pensaba que mi Galate Iba a ser más potente Que Gardevoir Pero me di cuenta De que Galate No tenía cabida En este equipo Básicamente porque Tengo un equipo Bastante físico Y creo que Necesitaba un Atacante especial Y creo que Gardevoir Además de Evidentemente el extra De que es Shiny Y que mucha gente Lo quería en mi equipo Creo que hace la labor Y evidentemente No podía tener a dos Pokémon Hermanos como Galate Y Gardevoir Simplemente es por eso Está diciendo que Lo único que le interesa Es el poder del Pokémon Galate No significaba nada Para usted Siguiente pregunta Hola Dime ¿Quieres que les eche? Sí, échalos A tomar por culo ya Tiene que abandonar la sala Pero, pero, pero ¿Por qué? Abandonar la sala Por favor Hasta en un ki Hasta en un ki Bueno, la abandono yo ya Os quedáis ahí A la mierda Os quedáis ahí Madre mía ¡Venidistas chupasangre! Dile a que rapadilla Que no vuelva Frigo, te estás dando cuenta ¿No? ¿De qué? De que estamos hablando a nadie Unas sillas vacías Ahora, habla Descripción de Pixelmon 4 Dos tontos hablando A gente imposible A la nada A periodistas inventados A periodistas inventados Es que no es amigo imaginario Es periodistas imaginarios Tío Se nos ha ido la olla Se nos está yendo mucho Vaya, vaya Es que estamos ya O sea, hace 99 días Que empezamos esto Es normal Se nos está yendo mucho Que no hemos fallado ninguno Así que son 99 días Pixelmon 4 Dos retrasados hablando A periodistas Si alguien nos pregunta Cuál es vuestra serie favorita Y tenéis que contestar Pixelmon 4 Decís, pues son dos retrasados Sí, claro Yo veo Pixelmon 4 todos los días Mamá Y eso que es Pues de dos retrasados Que hablan Con periodistas invisibles Que hablan a periodistas invisibles Seguro que eso os queda Vuestra madre O quien sea O mira con cara rara Y diciendo Tú sí que estás mal de la olla Tú sí que estás mal de la olla Efectivamente Es aquí el metro Coño, siempre me equivoco Con esto Es que te pierdes Más que mi Calla, calla, calla Tu orientación es Mi orientación es bastante mala Pésima Es pésima Sí es cierto Pero es solo en Minecraft O en la vida real también No, no En la vida real En la vida real Pues en No, no En la vida real voy bien Voy bien Yo no me pierdo No me pierdo Sí, voy con las dos piernas En fin, pues Mira ¿Cómo sabía? A mí me toca pelear contra Ale ¿Ves cómo era Red y Giovanni? No Tú ganas O sea, si tú ganas a N Tú pegas contra Red y Giovanni Bueno, pero que estaba Red y Giovanni Yo no estaba diciendo que te tocaba a ti Ah, no Pero yo O sea, pensaba que Estábamos hablando de dos cosas diferentes Entonces Efectivamente, sí Es que yo pensaba que Digo, es que a mí no me suena Porque a mí me suena de que Mis cuartos de finales van a ser fáciles Fáciles, entre comillas Y Alec y Bruno Iban a ser los complicados en semifinales Pero este no En fin, pues ya está Vamos a dejarlo por aquí, eh Llevamos ya bastante, yo creo Ahí está Vale, pues Nada más Gran episodio de Pixelbound 4 Me lo he pasado muy bien Espero que vosotros también Me encantaría que dejarais un like Saludad a Guerra Padilla Y saludad a Guerra Padilla De nuestra parte Que tonto Y lo vemos mañana En el episodio número 100 En el canal de Frigo Así que no os lo podéis perder Venga, chicos Un saludo y hasta la próxima Adiós 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 Adiós